Hola mi gente, hoy me encuentro aquí en la Jacobo Marruta para mostrarte un apartamento que está en Praderas del Mirador. Este apartamento muy hermoso, está en un residencial que cuenta con piscina, área social, gimnasio, área infantil, área verde. Quiero que lo conozcamos. ¡Vamos! Hola mi gente, en este día les quiero presentar un apartamento económico, bueno, bonito y barato. Esa tiene la 3B, así que vamos a conocer este apartamento. Ahora mismo estoy en lo que es la sala, con una buena distribución. Este apartamento tiene 95 metros, muy bueno que se sepa, y este apartamento tiene algo que es que aparenta ser mucho más grande que el metraje que dice en el título. Entonces aquí también tenemos lo que es el balcón, un balcón bien fresco con su ventana leve en cristal. Entonces aquí tenemos lo que es el comedor. Aquí tenemos un ventanal también, una ventana, que eso permite a que la sala y el comedor sean mucho más frescos porque lo que hace es una ventilación cruzada. Entonces aquí tenemos lo que es una cocina abierta con tope en granito de su desayunador y tenemos allá lo que es el fregadero. Muy bueno es que tiene muchas gavetas, muchos compartimientos para uno almacenar su losa y todo eso. Esta cocina se ve bien amplia, bien... uno se puede mover con facilidad, puede otra persona estar aquí mientras usted también está cocinando y eso. Entonces de este lado tenemos lo que es el área de lavado y la habitación de servicio. Después del comedor, entonces estamos pasando a lo que es el pasillo de las habitaciones. Aquí tenemos lo que es el armario de ropa blanca y tenemos aquí lo que son las dos habitaciones secundarias con un buen tamaño para los niños. Tenemos pre-internación de aire acondicionado y también tenemos aquí el closet con espejos. Toda la madera es en melamina. Esto es hidrófugo a prueba de agua. Entonces sigamos aquí. De este lado tenemos lo que es el baño común que es para estas dos habitaciones y de este lado tenemos la otra habitación. Esta es muy muy buena porque esta tiene el closet mucho más grande con su pre-internación de aire acondicionado y ventilación cruzada. Esto es muy bien importante porque la habitación es muy fresca cuando esas dos ventanas se comunican para que así haya una circulación más de aire. Con un buen tamaño, ventilación cruzada, pre-instalación de aire acondicionado, su baño privado y su walk-in closet. Un buen walk-in closet que uno le pone lo que es la parrilla, los rack y ya ahí uno tiene un espacio bien distribuido para uno almacenar su ropa. Y de este lado está lo que es el baño. Mi gente, recapitulando. Apartamento de 95 metros, tercer nivel. Tres habitaciones, dos vallos, cocina amplia, habitación de servicio, área de lavado, un parqueo. Este apartamento está en un buen precio. Cinco millones quinientos mil. Si te interesa esta propiedad u otra en Santo Domingo, contáctame. Mi nombre es Henry Vargas de MJ Real Estate. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que juntos hagamos mejores inversiones. Gracias. Gracias. their